Bueno, nosotros somos un grupo de la Universidad del Litoral, venimos en representación de CODETEA, que es la Comisión de Desarrollo Tecnológico del Departamento de las Colonias, trabajando sobre la problemática hídrica. Empezamos con la cuestión de las inundaciones, pero también abarcamos los dos extremos del problema del agua, las inundaciones y la sequía. El objetivo nuestro es trabajar básicamente con las instituciones y con los productores del sector, que son los más damnificados. Entonces queremos avanzar de lo que es el nivel de diagnóstico y construir con ellos una programación que avance en resolver todas estas cuestiones problemáticas. Es un proceso largo, pero intentamos hacerlo lo más abarcativo posible, porque acá se entrecruzan muy diferentes niveles, tanto del tipo gubernamental como de los sistemas, y eso hace que sea muy compleja la problemática. Entonces, nuestra primera intención es identificar a todos esos actores sociales que intervienen en la problemática del agua, y en el taller específico de hoy vamos a trabajar a nivel de los mapas de riesgo con los mismos productores para que ellos identifiquen en los mapas de riesgo de esta cuenca hídrica cuáles son los problemas cotidianos que están presentando. En este sentido, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el productor y que de alguna manera es el intercambio que tienen con ustedes cuando hacen este tipo de talleres? Bueno, la problemática es variada y compleja, pero hay una mayor preocupación en el tema del exceso de agua, en las inundaciones, y una gran preocupación en que se puedan articular los distintos actores en el sentido de que el agua cuando inunda, inunda un territorio, no inunda una comuna sola o una población sola. Entonces, si no se trabaja en conjunto de manera equilibrada y articulada, lo que puede ser solución para dos o tres productores puede llegar a ser un problema para sus productores vecinos. Entonces, eso es lo que más nos manifiestan, la necesidad de un trabajo articulado, y eso es lo que intentamos nosotros poder aportar. ¿Han hecho algún trabajo de investigación, ustedes previo, un poco cuáles son sintéticamente esos resultados y la proyección a futuro de lo que ustedes pueden ver? Bueno, la proyección a futuro la vamos a construir con la gente. Y trabajos de investigación sí hay, y hay técnicas como por ejemplo esta que venimos a contarles ahora, que es la gestión integrada del agua, que es una metodología en donde todos se revisa cada problemática desde lo local y se llegan a soluciones desde lo local también, pero construida por los mismos damnificados, ¿no es cierto? Nosotros hacemos el apoyo logístico y técnico. Bueno, todo eso viene de proyectos de investigación que también han arrojado algunos resultados como manejo predial del agua, cuáles son las mejores formas de manejar, por ejemplo, los predios de tipo mixto, agrícola, ganadero, y técnicas particulares. Pero eso nosotros es como que lo tenemos en nuestro bolsillo y lo vamos aportando a medida que ellos lo van requiriendo. ¿Toda esta cuestión, esta problemática, tiene una relación directa con el mal manejo del suelo en las últimas décadas? ¿Cuáles son estas causas? Bueno, hay de todo, porque tenemos desde el cambio climático global, en donde, como todos sabemos, hay un mayor número de precipitaciones y más concentradas en poco tiempo, y también un manejo del suelo que ha tendido hacia el monocultivo, en el caso de la agricultura, que a diferencia de lo que hacían los productores antes, donde había mucho más rotación de agricultura y ganadería, el suelo podía descansar mejor. La cuestión económica de la Argentina ha hecho que predomine mucho la agricultura y no siempre con una planificación ecológica, si se quiere, para el suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos al desarrollo sustentable, que es un desarrollo no solo de un crecimiento económico, sino también teniendo en cuenta lo ambiental y lo social, que todos estos tres ejes estén equilibrados.